Música 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 Estamos en el barrio El Pesebre, del sur de Bogotá, que forma parte de la parroquia La Resurrección, en la que miembros de la comunidad de San Pablo estamos trabajando desde principios del año 2016. Y estamos frente a Casa Garavito, esta es una casa que pertenece a la parroquia de La Resurrección y que en estos últimos meses, en los meses del año 2018, hemos arreglado para convertirla en un centro de desarrollo comunitario. La idea es tener aquí en el barrio un centro donde se puedan realizar varias actividades para la mejoría de la vida de las personas de esta comunidad. Ya funciona un centro de costura donde cada tarde durante la semana, 30 mujeres se preparan aprendiendo en el manejo de máquinas de coser industriales. La idea es que cuando ellas terminen su formación, que dura un año, dos semestres, puedan constituir una microempresa de modo que puedan vender el producto de lo que ellas sepan hacer, prendas de vestir, baldas, blusas, ropa interior, y así ayudar al sostenimiento económico de sus familias. Mi nombre es Claudia Rodríguez, instructora del grupo de confección. Bueno, aquí tenemos dos grupos trabajando, capacitando a la comunidad en trazo, corte y confección. Durante un año, un semestre donde hacemos blusas y faldas y otro semestre donde hacemos vestidos y pantalón. La idea es llegar a crear una microempresa con los dos grupos que se están capacitando. Dentro de la capacitación que tenemos acá, pues podemos ver las máquinas, aprender el manejo de máquina plana, fileteadora y collarín, que son las máquinas básicas para la confección. Y pues todo esto con la idea de mejorar los estilos de vida, la calidad de vida de las personas que acuden acá. Para mí este curso ha sido muy importante porque es de realización como persona y de ingresos. Me gusta mucho y quiero aprender. Estoy aprendiendo para eso. Y para mis compañeras. Queremos formar una microempresa, queremos salir adelante. Asimismo, en este centro de desarrollo comunitario, un grupo de la tercera edad, de adulto mayor, se forman dos tardes por semana aprendiendo educación básica, que cuando eran niños, pues no tuvieron la oportunidad de obtener. También hay clases de refuerzo escolar para niños. Y también en un futuro próximo se plantea poder ofrecer servicios de asesoría legal y asesoría psicológica gratuita a gente del barrio que la pueda necesitar. Finalmente, también, en los locales de esta casa, se reúne semanalmente un grupo de pastoral juvenil de la parroquia, jóvenes de aquí, del barrio Pesebre y del barrio Granjas de San Pablo, que es aledaño. Y asimismo, también, se puede dar una formación en la catequesis de confirmación de la parroquia que tenga lugar y en este espacio.